Están en línea y tienen la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino y el abogado previsionalista, el doctor Adrián Toccoliá. A ambos, le doy las muy buenas tardes-noches. Eugenio, Adrián, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto, Mario. Hola, Mario. Hola, Eugenio. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Qué placer. Eugenio, yo le propongo arrancar con Adrián porque ya vamos a poner en pantalla unos cuadros que venían pendientes ya de la semana pasada, en que no tuvimos tiempo. Ahí lo seguimos, con mucho gusto. Cuando teníamos tiempo, Adrián nos explica en números qué es lo que está pasando con los jubilados y qué es lo que va a tener que enfrentar uno u otro que gane las elecciones en la segunda vuelta y a partir del 10 de diciembre en esta materia previsional que ha estado prácticamente ausente en toda la campaña. Adrián. Mira, en realidad es poca cosa novedosa que se resume en que la inflación sigue siendo salvaje y los jubilados pierden todos los meses. Lo que hicimos la semana pasada fue actualizarlo con los índices de inflación y por ahí lo que mostramos ahí un poco en un cuadro, pero para que entienda el que está escuchando. Están en pantalla, están en pantalla los tres cuadros simultáneos. Bueno, este año la inflación de lo que va en 20, 23, superior al 100%, estamos en un 105 para hablar de números redondos, y las jubilaciones le dieron 74 y algo, 75 para los redondos. Entonces, al mes de septiembre, tomando desde enero a septiembre, los jubilados perdieron 20 puntos, un poco más. Pero lo importante de esto es el ejemplo de cuánto se vea cobrando un jubilado que se jubiló a diciembre del año pasado, hubieran pagado bien respecto a la inflación. Simplemente inflación, nada del otro mundo. Tendría que estar cobrando 32.000 pesos más, alguien que está cobrando 200.000, tomamos como base un haber ligeramente superior a dos veces la mínima, para si no estamos contando a alguien que cobra bonos, y en vez de cobrar 200, tendría que estar cobrando 232.000 pesos. Esto es mes a mes. Pero el punto es que, además de esta pérdida, solo en este año, perdió todos los meses que le pagaron de menos, 146.000 pesos. Esto es la plata que le fueron sacando todos los meses, representa bastante más de un haber jubilatorio. Y esto es contando, insisto, a alguien que se jubiló hace solo 9 o 10 meses. Pero esto es lo que exacerba, ya son 6 años de atraso, en donde la inflación, y aclaro, de vuelta, esto no es una teoría mía, sino de una chica de Roberta, que, bueno, perdió unas personas de pocos peros y de a cargo de Alonso, que decía que le ganaban a la inflación, que la inflación era la medida de las jubilaciones, y que la única razón por la cual se cambió la ley de movilidad fue que en el gobierno de Macri se había perdido 20% contra la inflación. Y nosotros filiamos de 2018 a lo que va hasta ahora, de 2023, la inflación le ganó a la movilidad de las jubilaciones, perdón, perdieron los jubilados casi un 80%. Esto es, que aquel que está cobrando apenas 100.000 pesos tendría que estar cerca de los 200, el que está cobrando 200.000 pesos tendría que estar cobrando 363.000 pesos. Esta es la quinta que le están haciendo los jubilados todos los meses. Esto es un gráfico, hay en las mismas barras y demás, pero lo que finalmente se consolidó este mes es una clase superior a la que habían generado en el 2002 al 2006, cuando el director ejecutivo de Alonso era un señor Sergio Más. En ese momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó el paso Vágaro y dijo, bueno, hay que corregir este error. Esperemos que pronto tengamos alguna respuesta judicial. Bien. Me comentó una fuente que hubo una reunión de abogados en la cual se hicieron cálculos y llegaron a la conclusión que los 150 dólares por los cuales perdió tanto, tanto, tanto los jubilados todos los miércoles en el Congreso y que hizo llorar a Domingo Cavallo, hoy deberían ser 252 dólares, ¿es así? ¿Aló? Hola, Mario, te escucho muy enrocortado. Ah, bueno, bueno, ahora sí. No, digo que me llegó un chimento que hubo una reunión de abogados que hicieron algunos cálculos en virtud de los cuales actualizando los 150 dólares por los cuales lucharon tanto los jubilados para que sean aumentados durante el gobierno de Cavallo que lloró en su momento, hoy deberían ser 252 dólares, ¿la mínima sería así? Exactamente, nosotros si tomamos la mínima de agosto del 1991, que fue cuando se fijan, 150 dólares, y le ponemos la inflación de Estados Unidos, estamos en esos 240 dólares, para hablar de no más, 50, y la jubilación mínima en la Argentina está en el orden de los 80 dólares. Esto significa que los jubilados están tres veces peor que en la época de la norma plaza. Con la salvedad de Mario, un aporte a lo que está diciendo Adrián, porque bueno, me tocó vivir en ese momento, yo era director general de discapacidad y tercera edad en la ciudad, y es más, mandábamos la comida, lo que fue la ocupación de Plaza Lavalle, de la norma plaza. En ese momento, tal cual ustedes lo señalaban, era 150 pesos o dólares, la ver, de la mínima, pero los jubilados de 150 cobraban un subsidio de PAMI de 50 dólares, es decir, era de bolsillo, como si fuera un bono, 200 dólares. Pero hay otro detalle a tener en cuenta, en ese momento los jubilados que cobraban la mínima no llegaban al 20%. Hoy deben ser bastante más de 40, 50% que cobran exclusivamente la mínima. El número, Eugenio, casi llega, no de la mínima, sino los que están alcanzados por este bono, este suplemento, que está pagando el gobierno, que no llega a los 50 dólares, pero son 37, y si le sumás lo de PAMI, anda por los mismos 50 dólares, lamentable, porque nos mantenemos en valores nominales después de 30 años. Es terrible. Es el 80% de los jubilados. 80% de los jubilados están cobrando menos de 137.000 pesos, que es la suma del haber mínimo más estos bonos. Sí, inclusive, es más, le mandé hace un rato, Mario, un artículo que publiqué hoy. El título explica esto, que estamos... ...y las soluciones. Exactamente, exactamente. El haber naturalizado la crisis hace que el umbral de aceptación haya descendido tanto que se acepta. Y fíjese que, legitimado por lo que llaman una ultraderecha, que es un loco que grita, habla y no se sabe qué dice, pero legitimado por eso, el actual ministro candidato está siendo protagonista de este brutal ajuste que estamos mencionando. Hace un año y dos o tres meses que es el ministro y candidato, y hoy el ministerio se ha convertido simplemente en una agencia de marketing de su propia campaña, y para eso se imprime plata todos los días, que lo que hace es alimentar la inflación que genera este fenómeno que estaban describiendo tan correctamente a Diana y a usted, ¿no es cierto? Así que estamos realmente en una encrucijada, y a esto se le suma que la gente se está muriendo porque no hay atención a la salud, porque no hay insumos. No hay que estén en Argentina. Se está reesterilizando indefinidamente insumos insumos que son descartables o que se pueden reesterilizar una o dos veces. Y eso pasa inadvertido porque hace dos años que estamos escuchando el político tal dijo, fulano de tal se peleó con tal, discutiendo disparates que ocultan todo esto, que es la verdad, ¿no? Bueno, yo le agradezco a ambos, solamente nos estoy despidiendo en esta jornada, nos volvemos a encontrar la semana que viene, en la esperanza de que a lo mejor este tema esté presente en el primer debate que van a tener los candidatos antes de, si se hace el debate, ¿no es cierto?, antes de la segunda vuelta. Gracias por habernos acompañado a ambos. Un abrazo, Adrián. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y el doctor Adrián Trócoli, abogado prohibicionalista. Si no, se... No sé.